La falta de señalización y semáforos en las primeras cuadras de la avenida Tomás Valle en Independencia genera un gran caos tanto vehicular como peatonal, donde atropellos y choques permanecen latentes. Si no hay, pero acá no hay semáforos, tenemos que dejar nuestro trabajo porque no podemos llevar hasta de farmacia lejos. Varios veces casi ya no se agarra el carro, porque el tacho es lleno. Quisiéramos que la señora Susana, como dice, debe preocuparse para todos los distritos. No hace nada, y la verdad, a nosotros nos ha prometido varias veces a semáforos para hacer... Hay varias calles que no tienen semáforos, solamente Metropolitana, nada más tiene su semáforo, pues no hay nada. No sé qué hacen, de verdad, hay cuantos compañeros que han fallecido acá. Las cercanías de los terminales terrestres hacen aún más preocupante los riesgos de los peatones al cruzar estas vías en plena hora punta. Peor son los casos de las personas quienes tienen que lidiar con este problema diariamente. El momento de cruzar, de irme de frente, los carros están así, van y vienen, y otro que viene así, y otro que viene, que ya tengo que quedarme estática ahí en el medio, a esperar, como dice, si caracho el chofer se para, bueno, en hora buena, ¿no? O si no, o si no, tienen que estar un buen rato a esperar que no haya carro acá, y entonces yo, bala, corro, tengo que correr, tengo que ganar el carro. Si quieren policía que esté ahí, ahí donde está el, donde está el de Fiori, en este de acá. Por ejemplo, he estado barriendo, justo en esta distancia que está así como esta, está abajo, el carro que viene de acá, de Plaza Norte, que vienen de Chiclayo, de Norte, justo estaba en este vacío, tuve que correr, avanzar, antes que venga otro carro, me tome la entrada por acá, y otro por acá. Y es un caos, le digo, Diosito bendito, ¿hasta cuándo estaremos? Si quiera que haya un semáforo, o un policía, para poder, si quiera, poder transitar, al menos, al menos por mi trabajo que yo tengo, porque yo trabajo, corro a la hora, en tal hora, tengo que estar en tal sitio, y así, porque realmente, si yo también me quedo, me atraso en mi trabajo. Sin la presencia de los policías de tránsito, quienes puedan poner orden, los transeúntes y transportistas tendrán que seguir dribleando a los accidentes.